Buenos días profesor y compañeros de percepción, mi nombre es Natalia Silva Rodríguez y hoy les voy a hablar del efecto Pulfridge en la percepción del movimiento. Antes de darles una explicación del efecto Pulfridge, quiero darles a conocer a Karl Pulfridge que fue un médico alemán que describió un fenómeno óptico que hoy en día se conoce como el efecto Pulfridge. Bueno, entonces, el efecto Pulfridge básicamente es una ilusión óptica binocular en la que un objeto se mueve horizontalmente a lo largo del campo de visión del observador y este movimiento se percibe como un movimiento a una distancia de latencia visual de la visión. Es decir, cuando tú percibes este movimiento con el ojo derecho lo puedes percibir o más cerca o más lejos o un poco más definido o menos definido, ¿sí? y cuando tú lo percibes con el ojo izquierdo lo vas a percibir de forma contraria a como lo percibiste con el ojo derecho. A mi participante, entonces lo primero que voy a hacer es poner el péndulo en movimiento sin gafas y que ella me explique qué es lo que observo. Entonces, a continuación lo que voy a hacer es ponerle unas gafas que van a disminuir la cantidad de luz que va a entrar a la retina. Entonces, primero le voy a poner el filtro básicamente en el ojo izquierdo y voy a repetir lo que hice anteriormente. Lo veo más lejos. ¿Lo ves a la misma velocidad o no? Sí. Y lo ves igual de... ¿Más lejos? ¿Y lo ves igual de nítido? ¿O lo ves borroso? Un poquito borroso. ¿Listo? Y por último lo que vamos a hacer es retirar estas gafas y poner las gafas que tienen el filtro en el ojo derecho. Y voy a repetir lo que ya hice anteriormente. Lo doy lejos y en esa lo doy como más lento. ¿Más lento? Sí. ¿Y lo ves en el mismo movimiento o es que hace círculos? Ahí lo veo circular. ¿Circular? Sí. Entonces, como ya pudieron escuchar, la percepción del movimiento va a cambiar según el filtro que tenga la persona. Eso es básicamente el efecto Pulfrich. Procedo a explicarles el porqué de este fenómeno. Entonces, este fenómeno tiene dos explicaciones o se basa básicamente, valga la redundancia, en dos características del sistema visual. La primera es la visión binocular, que es una característica que nos permite ver el mundo en tres dimensiones. Y ustedes me preguntarán por qué esto tiene que ver con el fenómeno, ¿sí? Si en todo el video les he hablado básicamente de la percepción diferente de distancia o la percepción diferente de contraste, por decirlo así, del objeto que se observa, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones hay observadores que perciben este efecto tapándose un ojo y viendo el movimiento de un carro o de una bicicleta. Y cuando lo perciben con un ojo, suelen percibir o suelen decir que perciben como si el objeto estuviera saltando de la pantalla o estuviera detrás de la pantalla. Entonces, por eso se basan en explicar este fenómeno a través de la visión binocular. Con el término de iluminación retiniana. Básicamente hace referencia a que cuando los objetos no tienen bastante iluminación se van a percibir como de forma más lenta, por decirlo así. ¿Por qué? Porque cuando un objeto es más brillante no demora casi en llegar al cerebro, así que el sistema visual va a responder mucho más rápido a este objeto, ¿sí? Pero cuando el objeto es más tenue, más opaco, por decirlo así, se va a demorar más en llegar al cerebro y el sistema visual se va a demorar aún más en darle una explicación o en responder a este objeto. Gracias. 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 Gracias.